Hola, ¿qué tal hermanos? Mi nombre es Jason Henao, sacerdote y comunicador de la diócesis de Armenia. Y en este segmento tenemos unos desafíos semanales, unos catoli-retos para acercarnos al conocimiento del Señor. El pecado es aquella realidad que hiere o rompe la relación con Dios. Sin embargo, tiene solución el sacramento de la reconciliación o la confesión. Lo primero que tienes que hacer es un examen de conciencia, donde identifiques aquellas realidades que produjeron la ruptura o hirieron la relación con Dios. Lo segundo que tienes que hacer es que esos pecados que has cometido te duelan. Cuando te duelan en el corazón, te acercas al sacerdote y los dices todos. Luego, cumples la penitencia y tienes un propósito de cambio. Podemos, con el sacramento de la confesión o la reconciliación, volver a restablecer la relación con Dios. El catoli-retos para esta semana es que hagas estos cinco pasos para una buena confesión y que luego te acerques a buscar el sacramento de la reconciliación para acercarte a la Semana Santa en gracia con el Señor. El catoli-retos de esta semana va a ser buscar el sacramento de la confesión.